Música Estoy sentado junto a la baranda Sin nada por hacer Solo tengo mi guitarra Y más nada que perder Solo quiero despertar de este sueño Donde me vas a desarrollar a mi silencio Solo quiero liberar mi sentimiento Y así poder gritar cuando te quiero Música Solo quiero despertar de este sueño Donde mi voz hace callar al silencio Solo quiero liberar mis sentimientos Y así poder gritar cuando te quiero Música 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 Música